¡Nepali! 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 ¡Gunabak! 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 ¡Bandada! ¡Bandada! ¡Nepalíes, hombres, indigables! ¡Dingada! ¡Dingada! ¡Lotar fichas más para tindada! ¡Dingada! ¡Dingada! ¡Lotar fichas más para tindada! ¡Dingada! ¡Dingada! ¡Utan pute, maravilloso! ¡Utan pute, maravilloso! ¡Utan pute, maravilloso! ¡Utan pute, patada! ¡Jámonos! ¡Amén! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay negativa. No hay nada que dejarlo. No lo hacemos. Los lipos sonidosos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! En este caso, en este caso, hay 4,000 millones de pesos. El pueblo de los pueblos de los pueblos del pueblo. ¡Gracias!